Aquí está el rasguño que le hice en uno de mis viajes. Ah, y aquí atrás, la quemadura que le produjo a la explosión de un termo. Y aquí, en la cerradura, mis iniciales. Sí, no cabe duda de que este es mi maletín. Y de hecho me alegro mucho de haberlo recuperado. Dios mío, es verdad. Algo más que un maletín recupera usted. Yo soy el niño que dejo dentro. ¿Usted? Sí, madre. Señor John, por favor, soy soltera. Bueno, es un golpe un poco duro, lo reconozco, pero... ¿Quién soy yo para echar la piedra al que ha sufrido? Madre, yo la perdono por sus pecados. Señor John, padece usted un error. Esta señora de aquí, ¿podrá decirle quién es usted realmente?